19 de marzo 2019 a 7 y 50 de la tarde además, su representante confirmó que el enganche colombiano será operado el jueves, Juan Fernando Quintero, el estratega de River que el domingo último sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, está bien de ánimo, según lo aseguró este martes Martín Macazaga, su representante, no sabemos bien en qué jugada exacta se rompió los ligamentos. Anímicamente está muy bien y ya quiere pensar en la recuperación, apuntó el agente en diálogo con la red, en alusión a la lesión del colombiano, en el clásico anteindependiente por la fecha 23 de la Superliga. Quintero, autor de un gol en la final de la Copa Libertadores de América contra Boca Juniors y campeón del certamen continental, se lesionó en una jugada contra el rojo, en lo que fue victoria por 3. Acero, además, el empresario adelantó que la idea es, operarlo el jueves para que esté lo antes posible en las canchas, espero que se quede mucho tiempo, es donde encontró un lugar donde se quiere quedar. Juan Ferama Gallardo, concluyó.